Alto, déjeme y tú jugaste con mi corazón Fuiste a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón Alto, déjeme y tú jugaste con mi corazón Fuiste a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón Alto, déjeme y tú jugaste con mi corazón Fuiste a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón Alto, déjeme y tú jugaste con mi corazón Fuiste a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón Ya no vuelvo, me voy a olvidar Tú pa' empezar notas se haciéndome el mar Aunque me cueste ya no pienso viajada de atrás Uso, dime que tú no quedo más Desde si pensé si no sabes qué pasó Girl, desde si acabó tu show No vengas a buscarme y ya no hay manera de pasor Ojo a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón Tanto te llamo y tú te llamo y perdón Tanto te llamo y tú jugaste que viste de sol Fuiste a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón Tanto te llamo y tú jugaste con mi corazón Fuiste a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón Tanto te llamo y tú jugaste con mi corazón Fuiste a la mentira disfrazada de pasor Ahora que te fuiste se acabó tu explicación Ya no ves que te llamo y perdón